¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a crear un flyer en su documento Word o también conocido como un volante, bien el diseño que vamos a realizar es el que estamos viendo en pantalla, obviamente que todo, absolutamente todo se puede cambiar desde el texto para que ustedes puedan poner lo que quieran hasta el color que tenemos acá una capa por acá también tenemos texto y también obviamente podemos cambiar la imagen que está de fondo pero este diseño en este diseño nosotros nos vamos a basar y lo vamos a crear desde cero luego al final vamos a aprender a exportarlo como pdf o también lo podemos exportar como imagen ok para que ustedes lo puedan llevar a donde quieran bien vamos a comenzar con esto miren le vamos a dejar acá lo vamos a dejar acá pero yo voy a abrir un documento Word en blanco bien acá lo tengo bien lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber en qué medidas vamos a trabajar ok por ejemplo ese diseño que yo desarrollé ya diseñé antes en Word lo trabajé 15 de ancho por 12 de alto no vamos a trabajar con las mismas medidas solamente para este ejemplo bien vamos a ir acá miren vamos a ir acá a la pestañita disposición clic en disposición tamaño y vamos a bajar hasta el último miren más tamaños de papel obviamente que ustedes lo pueden trabajar al tamaño que desean no pero para este ejemplo lo vamos a trabajar miren con un ancho con un ancho de 15 centímetros bien y con un alto miren con un alto de 12 podemos miren para nuestra comodidad de repente podemos trabajarle con más y le vamos a trabajar con 17 miren por un alto de 13 ok así lo vamos a trabajar aceptamos y miren tenemos ya este una hoja más o menos rectángula no lo primero que tenemos que hacer es miren insertar la imagen como base esta imagen yo miren lo que tengo acá yo lo descargue de internet ok a ver vamos a entrar a google google.com no ahí lo tenemos voy a cerrar esto y vamos a poner acá puse modelo corbata ahí lo tengo no nos vamos a imágenes y miren la imagen que tomé fue esta ok vamos a trabajar con la misma imagen para este ejemplo no hay ningún problema clic derecho copiar imagen bien vamos a ir acá y lo vamos a pegar control v miren y acá está mi imagen esto lo puede hacer crecer un poquito más pero para yo poder mover libremente la imagen a donde quiera clic derecho ajustar texto y le vamos a dar acá donde dice detrás del texto ok detrás del texto porque va a ser como fondo entonces podemos hacer crecer un poquito más miren más o menos a la comodidad o a su gusto no dos veces clic le voy a recortar acá miren dos veces clic en la imagen donde dice formato de imagen a la derecha esta esta herramienta recorte un clic en la imagen ok le hago cuadradito miren para que la persona esté en el medio sí para poder trabajar mejor bien ahí lo tenemos le voy a hacer un poquito más grande podría ser ahí bien ahí lo vamos a trabajar ok lo primero que yo voy a hacer es ponerle una capa una capa azul miren esta capa que ven la parte de la derecha eso es lo primero que vamos a hacer ok vamos a venir acá vamos a insertar formas y miren acá pestañita insertar formas y vamos a insertar una forma rectangular un clic ahí vamos a dibujar un rectángulo más o menos que abarque de tal manera miren podría ser ahí dos veces clic vamos a ir acá dos veces clic formato de forma y contorno de forma sin contorno ok a ver contorno de forma sin contorno clic derecho y le damos en formato de forma a la forma ojo estamos en la forma que está encima clic derecho formato acá perdón perdón clic derecho formato de forma al último gay un clic ahí a la derecha vamos a tener miren estas opciones derecha lateral en relleno el relleno vamos a ampliar un poquito y vamos a elegir acá miren relleno degradado un clic ahí y vamos a poner básicamente dos colores miren de mí ya me está tomando los colores de manera automática ok pero bien pero ustedes pueden elegir cualquier color en realidad miren acá acá miren es muy posible que ustedes les aparezcan más puntos cuando le dan en relleno degradado simplemente arrastren los del medio hacia abajo arrastren hacia abajo y solamente quédense con dos puntos ok extremo izquierdo y extremo derecho el color que ustedes elijan acá más colores ya dependerá de ustedes pero yo le he puesto miren como pueden observar este celestito ahí está el celestito más o menos de este color acepto y acá en el punto que está a la derecha un clic y le puse el color negro ok lo tenemos de tal manera acá en ángulo miren en ángulo puede mover fíjense como el negro se mueve ok acá acá fíjense como este color negro se va moviendo no eso ya depende de ustedes donde lo quieran poner pero para que se vea mejor traten de ponerlo a la derecha de tal manera de que nos muestra así no como estamos observando a ver un poquito más abajo de repente podría ser ahí y miren ahora sí vamos a dar un clic acá en un punto en el punto celeste y le vamos a dar transparencia miren le damos transparencia transparencia más o menos que quede de tal manera ok podría ser ahí luego de eso vamos a darle acá a la capita que estamos poniendo clic derecho le damos modificar puntos ok yo a este punto le voy a arrastrar más o menos por acá miren le arrastró más o menos de tal manera que quede en el medio ok miren la distancia que tiene acá en color desde este punto hasta este punto tiene que ser la misma distancia que tenemos de acá hasta acá no ustedes ya lo hacen midiendo bien ok yo simplemente estoy haciendo una prueba podría ser ahí miren podría ser ahí luego de eso vamos a poner una línea blanca ok la línea blanca que tenemos acá miren a ver esta línea blanca lo pueden observar si ahí lo tenemos no vamos a insertar nuevamente lo mismo insertamos miren insertamos un cuadrado dos veces clic contorno de forma sin contorno relleno de forma vamos a poner el blanco ok a la derecha si es que no les aparece formato de forma no se olviden clic derecho formato de forma a la derecha es un relleno sólido y le damos un poquito de transparencia sólo un poquito bien podría ser ahí sólo un poquito gay nuevamente clic derecho modificar puntos a estos puntos miren le vamos a traer de tal manera que quede acá ok que quede miren yo lo estoy viendo acá miren está parejito y acá lo mismo más o menos que quería si no podría ser ahí yo pienso que sí y esta línea miren lo traemos más al medio y podría quedar ahí yo pienso que ahí está bien miren ya tenemos la división o la línea del centro lo que ahora nos faltaría miren lo que ahora nos faltaría es poner los textos estos textos y estos adornos no a ver vamos a poner los adornos primero bien vamos a ir insertar formas y le vamos a poner cualquier forma por ejemplo está más o menos acá si un color que conviene dos veces clic relleno de forma y le podemos dar a ver podría ser este contorno sin contorno clic derecho agregar texto y yo voy a poner solamente mi diseño miren mi diseño dos veces clic un texto en realidad cualquiera no tú tienes que poner obviamente relacionado al tema que estás desarrollando no obviamente vamos a ser un poquito más grande podría ser ahí y si quieres miren si quieres que tenga más estilo le das acá insertar formas y vamos a insertar unos corchetes ok estos corchetes en realidad le da un poquito más de vida no abrir corchetes y lo dibujamos acá ok pero esto tiene que ser de color blanco contorno blanco ahí lo tenemos ahí control c control v y a esto lo hacemos girar que lo hacemos girar y lo traemos por acá bien miren ya va quedando el diseño ahora vamos a poner insertar formas nuevamente una forma rectangular y pero esta vez lo vamos a dibujar acá bien dos veces clic contorno de forma sin contorno le vamos a agregar un poquito clic derecho agregar modificar puntos y de tal manera ok miren cómo va quedando clic derecho modificar puntos de tal manera ok a este le podemos poner otro color a ver un color que se preste podría ser ahí clic derecho agregar texto suponiendo que acá lo quiero poner online o dos veces clic le vamos a poner en este caso curvo perdón este se me va la palabra cursiva y un poquito más pequeño miren como ya el diseño va quedando no insertar formas y nuevamente cualquier forma ok rectangular con recta angular para el texto clic derecho agregar texto vamos a poner por acá marketing digital ok digital que quede de tal manera no le vamos a poner a la izquierda inicio le tenemos a la izquierda y le hacemos más grandecito no si gustan pueden cambiar algún tipo de fuente y yo voy a trabajar con esta negrita miren a este marketing le voy a hacer más grandecito solo al marketing y dos veces clic a ver a ver dos veces clic relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno miren cómo ya va quedando poco a poco se va armando no y esto lo puedo traer donde quiera lo puedo dejar ahí control ctrl ctrl v vamos a poner por acá no sé un nombre dos veces clic le vamos a cambiar a cualquier color aunque hay un color que quede podría ser ese ok vamos a poner acá voy a poner mi nombre bien en realidad pues puedes poner cualquier cosa miguel vela pero a este le voy a hacer un poquito más pequeño bien y acá abajo vamos a poner no sé creador creador de contenido bien podría ser ahí a ver a ver esto lo voy a subir y lo voy a bajar a ver a ver voy a bajar no creo que hay bien este texto obviamente tiene que ser más pequeño a ver vamos a ver dónde queda podría ser ahí a ver a ver voy a subir lo podría ser ahí no miren como ya va quedando a esto lo traigo lo ajusto lo justo podría ser ahí bien luego de eso vamos a seguir copiando control c control v y lo vamos vamos a escribir un texto acá de miren como pueden ver o sea yo puedo acomodar el texto donde quiera obviamente no pero acá voy a poner por ejemplo diseñado diseñado por gay le voy a hacer un texto más pequeñito color blanco bien en color blanco diseñado por vamos a poner acá no sé no canal de youtube el tío tech por ejemplo no voy a omitir este youtube ortografía e ignorar todo bien voy a poner mi web 123 el tío tech puntocom y vamos a poner acá a ver a ver qué canal de educación un ejemplo no más ok a ver a ver a ver a todo esto le vamos a cambiar no le vamos a dejar negrita le vamos a poner a real a ver a ver a real o creo que ahí está bien si lo vamos a dejar ahí pero no le grita bien el canal de educación le puedo cambiar de color para jugar un poco miren puede ser ese diseñado por también le podemos poner un poquito más opaco para que no resalte mucho y a esto obviamente lo podemos acomodar donde queramos no y de esta manera miren ya tengo mi flyer está voy a alejar un poquito miren cómo quedó no el nombre lo pueden hacer más grande si gusta no hay ningún problema a ver vamos a ver el otro es muy parecido en realidad miren acá tenemos este diseño y por acá un diseño muy similar no y ahora la pregunta es cómo nosotros exportamos este flyer ese diseño a imagen no yo ya les había enseñado en otros vídeos miren también lo podemos exportar a pdf primero como pdf nos vamos a que archivo un clic vamos a guardar como examinar y le voy a poner en escritorio miren lo voy a poner escritorio que voy a poner acá primero en tipo en tipo un clic y le damos en pdf acá vamos a poner flyer no hay playa le damos en guardar automáticamente miren me va a abrir pero en pdf no esto ya ustedes obviamente lo pueden compartir a cualquier persona para que lo tengan no el diseño como pdf para que lo impriman pero si quieres exportar como imagen para que lo lleves a donde quieras a cualquier otro programa vamos a tener que agrupar todo ok todo vamos a tener que agrupar porque está desagrupado vamos a agrupar primero la imagen miren con este fondo con este fondo que estamos observando gay agrupamos con la tecla control miren yo acá tengo un teclado cada vez que seleccionamos un objeto o una forma o una imagen vamos a tener que apretar la tecla control miren a ver a ver a ver perdón perdón la tecla no me deja ir a ver a ver la tecla control está acá tengo problemas a ver si tengo retraso a casa la tecla control miren ahora sí se arregló creo acá está la tecla control como estamos observando acá ok vamos a presionar la tecla control cada vez que nosotros querramos seleccionar un objeto un clic miren ya seleccione la parte verde con negro o celeste con negro y presionamos la tecla control ok la tecla control que tenemos acá ok no sé por qué no pinta ahí está la tecla control y seleccionamos miren el siguiente elemento clic derecho le damos en agrupar y nuevamente agrupar miren quiero que observen que ahora el grupo ya son dos ok ya son dos vamos a agrupar ahora esta franja blanca miren nuevamente un clic en el grupo y con la tecla control seleccionamos la franja blanca clic derecho agrupar y agrupar miren ahora ya tenemos tres elementos que están agrupados nuevamente hacemos lo mismo un clic en el grupo y vamos a agrupar por ejemplo ese texto a ver un clic en el grupo presionando siempre la tecla control miren ahí tengo seleccionado el grupo y el texto no clic derecho agrupar y agrupar bien como pueden observar esos dos se han ido se han ido abajo no se hace ni atrás miren como la etapa cuando tienen ese problema tienen que seleccionar por ejemplo este un like clic derecho traer al frente ok miren como ya está nuevamente al frente no acá también lo mismo que pero vamos podemos agrupar también por ejemplo estos no seleccionamos toda la parte de mostaza seleccionamos con la tecla control el siguiente elemento la tecla control el tercer elemento clic derecho agrupar y agrupar a esto lo podemos traer al frente clic derecho traer al frente bien vamos a traerlo eso más o menos ahí miren como ya va quedando ya va quedando y ahora seleccionamos los otros elementos no un clic en el grupo del centro un clic acá a ver nuevamente control miren ahora sí está seleccionado los dos y con la tecla control nuevamente acá ok miren tengo seleccionado ya se seleccionó nuevamente un clic control un clic control y miren a ver se me de seleccionó ahora sí ahora sí tengo los tres elementos miren seleccionados clic derecho agrupar y agrupar nuevamente el texto miren el texto se me fue atrás a éste también le podemos mandar atrás a ver clic derecho enviar al fondo enviar al fondo un clic y miren ya volvió todo no o sea podemos enviar al grupo al fondo o podemos traer los elementos que tenemos acá adelante no ahora sí un clic en el nombre un clic en el grupo clic derecho agrupar y agrupar nuevamente un clic en todo el grupo un clic abajo miren no está agrupado no está agrupado dénse cuenta y otro clic recién ahí está agrupado ok tengan cuidado con eso clic derecho agrupar y agrupar ahora sí tengo todo miren agrupado como exportamos a imagen lo vamos a copiar vamos a ir a power point perdón a power point nos vamos a power point a ver 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 nuevamente power point ahora sí recién está abriendo presentación en blanco bien vamos a dar nuevamente archivo no necesito saber ojo power point no necesito saber no hay ningún problema archivo y nuevo ok presentación en blanco nada más eso es todo elimina lo que está en el centro elimina lo control v y miren acá se tiene que pegar el diseño ya se pegó lo tenemos acá como lo exportamos acá es lo más fácil del mundo ya no clic derecho y le damos acá donde dice guardar como imagen ok un clic ahí le vamos a guardar en escritorio a ver lo vamos a guardar en escritorio y le vamos a poner mi primer diseño guardamos ok miren acá está dos veces clic y ahora sí ya lo tenemos como imagen ok este miren esta es una imagen que tú le puedes llevar a donde quieras miren ahí está le di clic derecho ahí está mi primer diseño punto png lo puedes exportar como png o lo puedes exportar como jpg ok tú decide la única diferencia dices que el png te da transparencia no cuando la imagen no tiene fondo no es imagen si tiene fondo bien y esto obviamente también lo puedes enviar por correo lo puedes llevar a cualquier otro programa de diseño bien conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo poder responderte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima chau